Intente descifrar el porqué ya no estás Duele más entender que te das sin volver Ven quédate que quiero intentarlo baby na-a-a El corazón me atreendo por ti no es fuerte na-a-a Ven quédate que quiero intentarlo baby na-a-a Baby na-a-a-a La-a-a-a La-a-a-a-a La-a-a-a-a-a La-a-a-a-a-a-a La-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a El corazón va contiendo por ti No es fuerte No Quédate que quiera intentarlo Baby No Baby No Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.